Venimos charlando y bien lo decías, forman parte de los trastornos de la conducta alimentaria que habíamos estado viendo el trastorno por atracón y los más conocidos son la bulimia y la anorexia. Si te parece podemos empezar a hablar de la anorexia, este video lo puede graficar muy bien, lamentablemente. ¿Por qué anorexia nerviosa, doctora? Una cosa es la anorexia nerviosa y otra cosa es la anorexia como signo o como síntoma, así como uno habla de fiebre, de tos, de dolor de panza o de abdomen, la anorexia en sí, sin ponerle el término nerviosa, es la ausencia de hambre. No tengo hambre, estoy tomando alguna pastilla que tiene un efecto adverso que me quita el hambre por X motivo, bueno, entonces estoy padeciendo anorexia momentáneamente y es por una causa bien identificada. Anorexia nerviosa ya directamente forma parte de los trastornos de la conducta alimentaria y es la diferencia justamente porque trae un montón de factores, Miriam. Un montón. Y el más importante donde uno puede diferenciar con la bulimia o con otros trastornos es la distorsión de la imagen corporal de la persona, como estamos viendo en la placa. Absolutamente la persona tiene un peso, tiene un tamaño, tiene una apariencia, pero al espejo puede llegar a decir que no, que es todo lo contrario, que lo que ve ahí no es. No puede estar tan gorda y vos la ves a esa persona y decís que no puede estar tan flaca. Exactamente, absolutamente adelgazada. Hay una preocupación inmensa, Miriam, por la imagen corporal, por el peso, por lo que come. Entonces, la persona en este sentido empieza a tener conductas, porque de esto se trata, de la conducta alimentaria, empieza a tener conductas que la van aislando de su entorno. Y como vemos acá, también hay un daño sistémico. No es solamente lo que yo pueda ver o hablar desde lo psíquico, desde lo mental, sino especialmente lo que provoca en su cuerpo. ¿Cuál es ese daño, doctora? Esto que veíamos recién, el tema de la osteopenia, la osteoporosis, empieza a haber una carencia nutricional enorme. El cuerpo empieza a resentir el no tener la llegada del alimento, que le proporciona muchas cosas, vitaminas, proteínas y demás. Se debilita el pelo, las uñas, la piel se reseca. O sea, empezamos a ver un montón de situaciones físicas, una gran intolerancia al frío. No importa la temperatura que haga la persona, vive abrigada porque tiene gran intolerancia al frío. Tiene todo el tiempo frío. Todo el tiempo frío. La tocas y está helada. Así haga 40 grados a la sombra. Y lo mismo puede, esta capa de ropa que puede utilizar la persona por la intolerancia al frío, también es para, justamente, disimular este adelgazamiento que se va haciendo muy evidente a la vista de todos. Entonces, lo más importante de todo esto es que uno pueda observar, como decíamos en el trastorno por atracón, observar las conductas y escuchar a la persona lo que nos está diciendo. A esto nos referimos no solamente desde el dedo señalador, que es lo que uno tiende a hacer. Tiene miedo y dice, no, pero mirá lo que estás haciendo. ¿Cómo puede ser? Me desilusionás. Comé. Porque te tiene que hacer bien para tu salud. Tenés que levantar peso. Todo lo contrario. Lo que yo tengo que hacer es poder observar, y si estoy sospechando, acercarme a la persona y tener un diálogo amigo, una situación que le permita, al menos, no sentirse invadida. Y a partir de ahí, por supuesto, empezar a buscar la ayuda profesional a partir del servicio de salud mental, que son los profesionales de la salud que van a ayudar a esta persona. ¿Cuál de las dos, la bulimia o la anaritia, cuál es la más riesgosa, doctora? En principio, no. Lo que pasa es que puede ser cíclica la aparición de ambas. Puede estar instalada una, después puede estar instalada la otra. En principio, la anorexia tendría más mortalidad que la bulimia, lamentablemente. Lamentablemente. O sea, la persona baja de peso, logra lo que quiere, pero no se da cuenta el exceso que está cometiendo. ¿Y se sigue viendo gorda, doctora? Se sigue viendo gorda. Va reduciendo no solamente el alimento en sus platos, sino se va aislando. ¿Viste el video recién? Donde no, bueno, no puedo ir, llego más tarde, llego después de la cena. O por ahí están cenando en alguna situación familiar y damos vuelta en el plato y corremos este alimento y corremos el otro. Y la mamá, si hablamos de adolescente o puber, la mamá se da vuelta y la niña le tira el alimento al perro, o lo tira a la basura, lo esconde. Entonces, es muy complicado. Teníamos, como decía recién en la placa anterior, los signos de alarma. Esto se refiere a la enorme, gran preocupación que hay por el peso y por el miedo a engordar. Es el tema central, es el tema del día de todos los días de esta persona. Se preocupa por la calidad de lo que come, no cualquier cosa. Se preparan sus propios alimentos o te dicen, no, bueno, esto no porque me cae mal. Viven a dieta y tienen rituales rígidos en la compra y la preparación. O sea que pueden ir al súper, pueden ir a la semillería, donde sea, y están horas leyendo el etiquetado, horas buscando cuál es el ingrediente que está sobrando o que no es saludable. Y si hacen sus preparaciones, están horas en la cocina con estos rituales rígidos, como dicen, y que a la hora de lo social no empieza a restringirse todo eso también y se aísla la persona. En el caso, por ejemplo, de la anorexia, doctora, la anorexia aquella que la persona no come directamente. O sea, yo pensando en eso digo, bueno, deben tener un tiempo límite hasta donde el cuerpo le dice, ni siquiera intentes levantarte porque no lo voy a hacer, no te voy a permitir que abra los ojos. O sea, se conoce en tiempo, en meses, en semanas, en días, hasta donde el cuerpo puede resistir sin alimento, doctora. Eso depende de cada persona y sí, por supuesto, porque cuál es la situación acá, es progresivo. No es que yo un día me levanto de mi cama y me desmayo. Esto va sucediendo de a poco y el cuerpo siempre tiene la tendencia a compensar. Entonces, yo probablemente al comienzo no tengo una anemia aguda, por ejemplo, por una hemorragia, una pérdida de sangre importante. Bueno, me puedo anemizar entre una de las problemáticas y listo, tengo síntomas. En el caso de la bulimia, aquella de provocarse un vómito, que es lo que generalmente hacen. O sea, la persona, ¿sabes que cuando lo estaba leyendo, medio como que se mezclaba un poco sobre el tema de los atracones? El de comer, comer y después desaparecer, ir al baño y en algún momento habíamos hablado de la marca en los nudillos. Sí, es así. Que es la que se provocan cuando se meten los dedos en la boca y se muerden sin querer o reflejo para poder vomitar. Exacto. Bueno, ahí la diferencia con el atracón es que en el caso de la bulimia, yo como tengo atracones, tengo estos periodos de comer mucho, muchísimo, pero me aparece esa culpa, esa frustración y esa necesidad de sacarme de encima lo que comí. Entonces me puedo provocar el vómito o me puedo ir horas al gimnasio y estar buscando sacarme de encima las calorías que me metí, como se dice usualmente, laxantes, diuréticos, enemas, Miriam, también. Entonces todo esto se llama conducta compensatoria que diferencia la bulimia del trastorno por atracón. Ahora, ese alimento, para que se entienda, ¿no? Ese alimento que uno saca del estómago. Toda la vida hemos aprendido que hay ácidos en el estómago que van desarmando el alimento que uno ingiere. ¿Es así, doctora? No quiero hablar mucho de medicina, pero bueno, es lo poco que uno conoce. Ese ácido, cuando vuelve por toda esta parte, todo el conducto, eso es lo que va causando daños en todo el esófago, toda la parte de la garganta, los dientes, ¿eso se empieza a notar, doctora? Todo eso con el tiempo se empieza a notar porque empiezan a haber lesiones en la mucosa del esófago. Ya sabemos que el tubo digestivo es todo mucosa. Es como esto que yo me doy vuelta al labio y esto rosado que veo ahí es lo que tengo en mi tubo digestivo. Eso se lastima, se pueden hacer úlceras y cuando ya llegamos a la salud bucodental, se va deteriorando el esmalte, se pueden caer piezas dentarias. ¿Por qué? Por este ácido que vos contabas muy bien del estómago, mezclado con el alimento, va provocando todo este daño. Esta frase me mató. Se va comiendo la vida de la persona. Bueno, paradójicamente hablamos de comida y es muy importante que podamos decir que si bien el trastorno está referido a su forma de alimentar, a la manera de alimentarse de la persona, no se resuelve con un entrenador, con un nutricionista solamente, sino con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque hay un trastorno psiquiátrico, un trastorno de la salud mental de la persona que hay que abordar a partir de psicólogos, a partir de psiquiatras y un médico clínico, un médico de familia, un médico nutricionista, un licenciado en nutrición. Es mucho, doctor. Y la misma sociedad, lamentablemente, y los medios de comunicación y las marcas y todo aquel que te dice que para estar, si estás bien tenés que ser flaca. O para estar en un medio de comunicación tenés que ser flaco. Bueno, muchas veces me ha pasado, doctora, de ir a algún lugar, de buscar ropa y de no encontrar paramitaje. Pero totalmente. De personas reales, digamos, normales. Exacto. Bueno, eso es la gordofobia, es uno de los más peligrosos factores a la hora de desarrollar o de perpetuar o de que se instale finalmente este trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es muy importante ver que hablamos de algo progresivo, como decía al principio, es de a poquito. No es que yo ahora me voy a sentar a la mesa con toda la familia y voy a decir ¡Ay, no comió! Bueno, listo, tiene un trastorno. Tengo que tener una mirada observadora, una mirada compasiva con la persona, de manera que la persona no se sienta invadida. No es que porque yo de pronto tenga esta mirada compasiva va a venir la persona y llorándome, va a decir ¡Sí, tengo un trastorno de la conducta alimentaria, ayúdame! No. No lo va a hacer. No va a suceder. Y yo no me tengo que desesperar como familia y mucho menos culpar. Mucho menos. Doctora, ha sido un gusto charlar, como siempre. Para el próximo lunes otro tema sí apasionante, ¿puede ser? Vamos con más temas. Recordamos, ¿te encontramos en las redes? Así es, como Doctora Fernanda Shapur, DRA, en Instagram, en Facebook y acá cada lunes, por supuesto, en nuestra columna. Gracias.